56 es múltiplo de 4, o sea, 56 será el resultado de multiplicar 4 por algún número? Sí, ¿verdad? 4, por ejemplo, si lo multiplicas por 14, exacto da 56, y como sí había un número entero, entonces la respuesta es que sí, sí es múltiplo. Pero acá abajo, ¿4 es múltiplo de 56? No, porque 56 multiplicado por cualquier entero, por 1, por 2, etc., nunca va a dar 4, por eso la respuesta aquí es que no.